¡Hey amigo! Vamos a gozar con el baile del Pampamp ¡Oye, soy el que llegó! ¡El ritmo del Pampamp! ¡Agozar! ¡Va bailando! ¡Baila, baila! ¡Va bailando! ¡Va bailando! ¡Va bailando! ¡Mueve! ¡Va bailando! ¡Y mueve! La gente está bailando el ritmo de ahora Ya la gente está gozando el son de Pampamp La pista se calienta y el DJ está animando Una música sabrosa de esta Pampamp ¡Oma, cima, lele, es un Pampamp! ¡Oma, cima, lele, es un Pampamp! ¡Muévete, muévete! ¡Oma, cima, lele, es un Pampamp! ¡Oye, como dice! ¡Pampamp! ¡Repítelo! ¡Pampamp! ¿Sabes quién llegó? ¡Oma, cima, lele! ¡Pampamp! ¡Derecha, izquierda! ¡Pampamp! ¡Pampamp! ¡Derecha, izquierda! ¡Pampamp! ¡Derecha, izquierda! ¡Pampamp! ¡Pampamp! ¡Oye, como dice! ¡Pampamp! ¡Pampamp! ¡Evete, muévete! ¡Pampamp! ¡Pampamp! ¡Nuele, muévete! ¡Saguro! ¡Saguro! ¡O más y malé! ¡Saguro! ¡Oye, ¿cómo dice? ¡Pam, pam! ¡Repítelo! ¡Pam, pam! ¡Sabe quién llegó! ¡Ay! ¡Espéngale! ¡Pam, pam! ¡Derecha y izquierda! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Derecha y izquierda! ¡Pam, pam! ¡Pepita conmigo otra vez! ¡Pam, pam! ¡Cómo dice! ¡Pam, pam! ¡Cantora! ¡Pam, pam! ¡A ver, señores! ¡Pam, pam! ¡A ver qué te quedas! ¡Pam, pam! ¡Ay, santo para atrás! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Jetitme, chabura! ¡Pam, pam! ¡Pama tu pareja! ¡Sigue a tu pasillo! ¡Así decía la gente en el escribillo! ¡Oye! ¡Mira cómo va! ¡Pahalante y pa atrás! ¡Pahalante y pa atrás! ¡Pahalante y pa atrás! ¡Pam, pam! ¡Rico todo! ¡Pam, pam! ¡Rico está! ¡Pam, pam! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos.